Llegando a Chapala Ya se está secando Poco abajo Chapala Vamos a ver que hay Vamos a pescar con este Chapala Calm down Estamos caminando a un punto Donde me gusta pescar Pero Al primer tiro Se pegó una ya Estamos caminando a un punto Donde me gusta pescar Y salió la primera Bien Bien verde Esta lo vine bien enganchada Primer loba al día Vámonos Hala Más 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 Gracias.